Estoy en contacto con la doctora Graciela Zaracho, que es precisamente concejal de Río Cuarto, del bloque Río Cuarto para Todos, que han trabajado en esta iniciativa y nos ha llamado la atención. Y vamos a ver cuál es la argumentación. Doctora, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto. El gusto es saludarla. La verdad que nos ha llamado la atención esta decisión del consejo, que seguramente tendrá una argumentación que nos gustaría que usted nos las cuente. Con mucho gusto. Mire, a nosotros nos preocupaba sobremanera las denuncias que nos hacían vecinos con respecto a, primero que nada, la seguridad y, segundo, la discriminación. Nos pareció oportuno, con otra concejal, par de bancada, Olga Cantoro, la decisión de hacer esta ordenanza, porque veíamos que la cantidad de accidentes eran importantes, porque además veíamos que, sobre todo, se daban en personas mayores de 60 años, en personas obesas, en personas embarazadas, con los riesgos que esto lleva, ¿no? Desde luxaciones, quebraduras y, aparte, lo que significa el tema psicológico, ¿no? De la acción que significa caerse en una fiesta. Así que creíamos que estas sillas que fueron creadas para estar en el jardín, en pisos de césped o de tierra, de pronto vestían en un salón de fiesta. Sí. Exacto. Entonces creíamos que esta cuestión era realmente inapropiada y, por lo tanto, prohibimos en el ámbito de la ciudad de Río Cuarto que en ningún salón de fiesta, ni en ninguna institución pública se pueda tener dentro este tipo de mobiliario. Para lo cual, en la ciudad de Río Cuarto quedan totalmente prohibidas todas las sillas que tengan patas de plástico. ¿Restaurantes también, verdad, doctora? Restaurantes, salones de fiesta, salones oficiales, desde la municipalidad, todos los lugares que sean, que estas sillas estén en un piso de cerámico o en un piso de mosaicos dentro de la ciudad de Río Cuarto. Ah, pero es que están... De esta manera, creemos que tanto la seguridad de los vecinos como la discriminación que significa para este tipo de personas estaría de alguna manera salvada y en la ciudad de Río Cuarto tienen seis meses los empresarios y todos los entes públicos para cambiar este mobiliario. Digamos que en pisos firmes está prohibido, pero en césped y en... Por ejemplo, un recital de música que se hace en un estadio de fútbol, ¿allí sí estaría aceptada? Ahí sí, ahí sí, porque esas sillas fueron creadas para ese tipo de terreno, ¿no es cierto? Césped o tierra, pero no en un lugar cerrado con pisos de cerámico o de mosaico. ¿Y los accidentes que ocurren? ¿Qué son? ¿Que se rompen las sillas, se quiebran...? Nosotros estuvimos haciendo averiguaciones y en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tienen más de 300 accidentes mensuales, algunos de ellos muy graves, el 30% grave, por el uso de estas sillas en el interior. En la ciudad de Río Cuarto, como anécdota, en muchas fiestas, personas que incluso no son obesa, han recibido o la apertura de las patas o la quebradura directamente de las patas. Esto ha llevado a ciertos golpes, golpes importantes en algunos casos, y creemos que de esa manera nosotros, creemos, no, estamos convencidos de esa manera, estamos redundando en el bienestar de la población, ¿no? La seguridad fundamentalmente. Doctora, por lo que hemos leído y escuchado, los empresarios han puesto el grito en el cielo porque dicen que no han sido consultados por ustedes para tomar esta determinación. ¿Usted qué dice? Mire, con lo que respecta a la seguridad, lamentablemente los empresarios tampoco nos consultaron cuando empezaron a usar este tipo de mobiliario. Yo creo que evidentemente nos vamos a poner de acuerdo, se van a tener que poner de acuerdo porque esto redunda en la seguridad, en la salud pública de la sociedad, de la comunidad. Estamos hablando de salones de fiesta que tienen eventos sumamente costosos. Nosotros creemos sinceramente que están en condiciones perfectamente de poder asumir un cambio en estos próximos seis meses en lo que respecta a una normativa que tiene por unanimidad el consenso de todos los partidos políticos de la ciudad de Río Paco. Doctora, ¿han definido usted una tipología de silla que se debe usar y que sí estaría permitida? Cualquier silla que no tenga patas de plástico, es decir, de acero, de caño, de madera, no hay ningún problema. Pueden ser sillas que tengan plástico arriba, pero las patas tienen que no ser de plástico. Está bien. Bueno, doctora, le agradezco la gentileza que he tenido para con Canal 12 de Córdoba. A ustedes, sinceramente, porque creemos que esto tendría que ser una conducta imitada en muchísimos lugares que nosotros sabemos que están ocurriendo los accidentes y que no pueden estar priorizando cuestiones económicas cuando se trata de salud pública. ¿Es el primer municipio del país, doctora, que se tome esta medida? Creo que sí, creo que sí. He hecho inédito. Muchas gracias, doctora, muy gentile. No, a ustedes muy atentos y gracias por difundirlo. Buenos días. Hasta luego, buenos días.